La otra partida esta muy chula. Me he sacado 45 bajas. No esta nada mal. Para ser Modern Warfare 3 en estos tiempos no esta nada mal. La verdad que este juego es uno de los únicos en los cuales me cuesta un montón sacarme muchas bajas. Los demás estoy super acostumbrado a sacarme muchas bajas. Ciento y pico, setenta y pico, no se cuanto. Pero este juego es el que más me cuesta la verdad. Si te juega más fácil. Son partidas más chulas, más divertidas. Yo me estoy metiendo en el respaw más que hierro. Madre mía esos dos caramelitos. Esos dos caramelitos se llaman... Madre mía. Atrás. Tienes gente atrás también. Por ahí tienes gente atrás. Ay, tío. Qué lástima, macho. Tenía gente ahí. No me da ni cuenta. Ay. Me manda, me manda. Está claro. A ver, le he dicho que me voy a matar, ¿sabes? Desde el medio, compañero. Vale. Estoy por ahí. Me ha reventado, ¿sabes? Él nota. Ahí tienes uno de tu tren. Sí, yo sé, pero es que no me quiero mover la cámara. Madre mía, que bueno morir el cabrón. Vale. Yo creo que la MP7 ahora. Que también la extraño un montón. La MP7 es uno de los mejores fusiles que había en la historia de Kaldutti, ¿sabes? Sí. MP7. Yo creo que es la mítica, ¿no? Después de la... Yo creo que sí. ACR y MP7, tipo. Son las más míticas. Qué guapo, tío. No sé, al final me ha borgado uno, guapo. Hombre, ya. Que yo. Ya me he sentido cómodo cuando... Antes, al principio, yo creo que en la habitación de abajo, Erto. La primera que tuve, la estando en tu ave. Pero ya no tengo un sitio... Ahora. Ya tiene tu sitio, tu espacio, ¿no? Ya lo tengo más para ocio, en plan... Preparado para que... ¡Uh! ¡Uh! Bueno, 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 bueno! La doble de nuestro amigo Juse. Qué bonita doble, ¿eh? Con el Predator. ¡Vuelve línea! No me queda nada, tío. Voy a sacarme la rachita, a ver si puedo. Creo que... Se va a sacar yo antes. Seguramente, ¿eh? Ahí ya tengo. No me piques. Madre mía, papá. Eso campeando ahí. Te acabo de destrozar el helicóptero, tú. El helicóptero dura menos que una pompita jabón, ¿sabes? Suele pasar mucho. Vale, tengo... ¡No! Acabo de ver a uno por aquí, no me jodas, que está subiendo para arriba. Vale, me cargo a ese también. Muy bien. Vamos a tirar el helicóptero, ¿por qué no? Yo tiro el H6. Vale. Guay. Trabajo en equipo. ¡Madre mía, los pipeos! Estos son los pipeos que a mí me gustan, papá. Son los pipeos que a mí me gustan. Tienen cuchillados. Aquí creo que tengo a otro. ¡Mierda, me ha matado, tío! Llego a muchos. Bueno. No destrocen mi helicóptero, por favor. Tengo que agregar la MOA. Pues sí, pues sí. Tiramos a H6. Vamos a coger una CR del suelo, que... Ahora se tiene que venir la frase de no mate, no mate, no mate. ¡Ay, me ha matado, tío! Bueno, en verdad, la que no mate era la de... La de MOA 2, ¿eh? Sí. MOA 2 era la frase de... Compañero, no mate, por favor. Y déjamelos. Esa frase sí era típica. Sí, la verdad que sí. Pues tampoco te creas, siete episodios más o menos por ahí. ¿Cinco? No, unos siete episodios creo que fueron, ¿no? ¿Siete episodios? No, no recuerdo, la verdad. Una nuclear, tío. Pues no estaba mal, la verdad. Nos sacamos... Es que también llevaba... Tiempo llevado también tiempo sin WallaPlaying, ya, eh. Y ahí vas empezando a dejarla de lado. Y ahí tú empezabas a dejarla de lado. Se notaba, se notaba. Un poquito, sí. Este hombre de aquí. Este hombre de aquí. Pero bueno, que la pondré abajo. Hombre, no estaría mal, la verdad. Sinceramente no está nada mal, eh. Ahí está la de tranquileo. Quien sabe, lo mismo hay vídeo allí abajo. Hombre, tía, eso sería muy épico, eh. Un fifita allí. Guau, tío, mal tirado el de este. Un fifita, hostia, no estaría mal. Un fifita allí estaría muy bien. No estaría mal, tranquila. De tranquila. De chill, de chill. O un directete allí. Sí. Un directo de... Un directo... Hostia, un directo... Firmamos. Firmamos el directete. Guau, no lo he visto, tío. ¿Dónde está ese? No lo he visto, pero era para nada. Ese hombre que aparece de la nada... Se te cruza en medio del camino y tú dices... Bueno, pues nada. Digo, tú quieres que te mate, de verdad. Un... He sido yo. El de la cegadora he sido yo. Pues creo que han cambiado el respawn, claro. Están en A todos. ¿En A? Sí, tú dices en A. Hombre, en A es donde está la bandera suya, ¿sabes? Ah, pues sí. Mira, hay aquí. Vale. Una copita de la bomba. Me he muerto por aquí. Lo que sí es verdad es que Modern Warfare 3, por ejemplo, es un juego en el cual matas muy rápido. ¿A que sí? Sí, sí. A mí me resulta así. Que matas muy rápido. Y fácil, ¿no? Sí, también podría decir que sí. No sé cómo será Black Ops 4, porque no lo has jugado. Black Ops 4, lo que te tienes que acostumbrar un poco. Pero es casi igual, ¿eh? Llegas un momento en que matas casi igual. Sí. Yo que sí. Hay unos momentos en que tú dices, tío. Matas súper rápido, tío. Bueno, esa... Ya es el enganche, ¿no? ¿Eh? Claro, ya es la hora de jugar. Nos estamos metiendo tantos en el respawn que me está encantando, tío. Méteme mucho en el respawn. Es lo que más me gusta de este juego. De este videojuego online. Este videojuego. Este va a coger la bandera de B, pero se va a comer lo que viene haciendo un susco. Tiremos el helicóptero. Se nos acaban de sacar UAV. Vamos a poner una metalladora ligera. Esta es típica metalladora en la que te pones y te revintan, ¿sabes? Tía. Sí que es antiguo, ¿eh? Ya ves. Y nadie. Vale, hombre. Vamos a coger una banderita o algo, ¿no? Queda feo, tío. Este hombre me está... Vamos perdiendo, es verdad. Este hombre me está tirando todas las putas... ¡Oh! ¡Qué cerdo! ¿En serio? Madre mía, vamos a coger C, tío. Venga, voy a coger C porque no quiero perder. Quiero ganar la partidita. Vale, guay. Me han tirado una secadora, han tirado una secadora. Nadie por aquí. Tienes por ahí uno, ¿eh? Sí, lo veo. Vale, eso. Voy a pensar que lo mate. ¡Oh, tía! ¿La ha matado? Me ha matado, me ha matado. Está ahí. Está enmoverada allí. ¡Oh, yeah! No se ha movido, tío. Le he tirado la granada y el pavo no se ha movido, ¿sabes? Es flipante, tío. Ah, ya la ha matado. La ha matado el compi. Al compi trueno. Tío, no paran de destrozar mis helicópteros, tío. Qué manía de gente. Destorzando mis helicópteros, por favor. Que os pagan dinero o algo. Oye, ¿dónde estaba, tío? Otro tirándome eso. ¡Wow, tío! El C4S, tío. Qué pesado con el C4, chaval. Madre mía. Oye, la partida te ha matado. Ya está... Vamos perdiendo, eh. Intensa, eh. Hay que coger banderas. Bueno, ahora mismo vamos. Los cogemos. Sí, yo creo que sí. Vale. Muchachos, muchachos. Muchachos, muchachos, tupitú. No los quieres, parado. Está por ahí, tío. No lo veo, oye. Está tirándose de atrás. Vale, vale. ¡Ay, freaky range! ¡Ay, tío! Están todos, todos, todos por allí, tío. ¿Aquí? Todos, todos, todos por ahí. Hay un pavo con una incensión táctica, tú. Acabo de quedar flipado. ¿Bazooka? Sí, sí. Bazooka, Claymore, C4. Te tiran de todo un buquetito, ¿sabes? La combi completa. Chocha, culo. Teta. Vale, para aquí ni nadie. ¡Oh, ya! Que acaba de morir uno o... Estamos cogiendo ahí. Estamos cogiendo bien. Eso me gusta, eso me gusta. Team War, Team War. Aquí tienes a uno, tío. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Eso es no es nuestro, ¿no? Es... No, es nuestro, no es nuestro, no es nuestro. Va, vete. Que toque así, vete. Sigue tirando helicópteros. Increíble este hombre. Cómo tira los helicópteros. Este va a comisión, creo yo, eh. ¡Ay! Cháquese. Este hombre va a comisión, tío, con los helicópteros, macho. Todos los puntos que tiene en nota los está cogiendo por los helicópteros, macho. Qué asco de pavo. Yo estoy haciendo una verdadera partida en el tren, ¿eh? Eso, eso son las buenas. Eso son las buenas, las que motivan. Estoy siendo... Vuelto con las dos banderas, tío. Este está aquí todo. Y yo no me acuerdo de la hiericópteros, tío. Bueno, bueno. Vale, hay otro por ahí, tío. No me voy a matar. Me va a ser imposible matarlo. ¡Guau! Por las palas, tío. Se ha girado el nota, que cabrón. A ver, me gusta, me gusta. Vale, nos sacan 10 puntos, eh. Ojito al dato que nos sacan 10 puntetes y esto hay que ganarla, eh. Como sea. Ni nadie. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, otro más. Tendimos... ¡Ah, tío! Ahí está, ahí está, ahí está. Buena, buena, buena. Sí, señor. Sí, señor. Equipo. Va, 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 va. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Vence. Vale. No te han cogido la bandera. Hay que coger la bandera esa, eh. Hay que coger una. Hay que coger una maldita bandera. Te viene otro, te viene otro por ahí. Buenísimo. ¡Uh! Cuidado con el martirio. Tengo sin bala, tío. Va, 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 va. Vale. Yo te cubro, yo te cubro. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Han matado a gente? Sí. Vale, buena, 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 buena. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se pierdan a triple? ¿Se pierdan a triple? ¿Captura? Sí, venga. Vale. Tíralo ya porque no nos va a hacer falta. Uuuh. ¿Se piensa bien? Sí. No sé si vamos a perder o no, pero... Lo perdemos, lo perdemos. Vale. Ah, bolas para, tío. Otra vez. Vale, están todos allí, eh. Me he tirado un predito ya. Me quedo sin bala, tío. Tiro un predito por aquí, un predito por aquí. Últimamente. Lo que podemos hacer... La bandera, la bandera, tío. Lo que podemos hacer es... Tú te pones en B y yo me pongo en C. Venga, estoy en B. Por ejemplo. Porque si no... Vale, voy para... Voy para C. ¿Así lo podemos ganar ahí? Van todos, van todos para acá, eh. Creo yo, eh. ¿A C? Sí, creo que sí. Han tirado... ¿De vía o qué? Ay, mía. Este hombre no me ve. Vale, ya sé que no. De momento, vivir. De momento... Oye, puta. Uff. Madre mía. No puede ser martirio. Martirio, tío. Vale, vale. Quédate, quédate aquí. Sí, sí, quédate. O vete para B como tú quieras. De momento estamos controlando. Hay que tener mucho cuidado con el artillero de Osprey ese, tío. A ver, vamos. Se saca el artillero de Osprey. Bueno, se han sacado, pero... No está matando nada, ¿sabes? Que es lo importante. Vienen a... A hierro pelado, eh. A por las banderas. Vienen, 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 vienen. Bien, bien. Ahí tienes otro. Tienes otro por ahí. Tienes otro por ahí. A ver. Sí, señor. Coño. Victoria de 5 puntos. Mal rosando el palo. Se hace la última baja a él. Sí, señor, tío. Vaya concentración, eh. Vaya concentración, macho. Macho. La virgen. 57-15 y 35-12. Sí, señor. Madre mía. Partidaza, eh. Jolín, tío. Ha estado muy chula. Sí, señor. Madre mía. Misión. Vamos a jugar la última, venga. Última partidita. Paz.